Muy buenas gente, bienvenidos a Demogamer PC Bueno gente, en el vídeo de hoy os traigo un mod de skins chulísimo El mod se llama Fantasy Wardrobe Y básicamente le os pagueáis Es este mod de aquí, este aquí es el señor de los anillos Pero este también es algo de la tierra media, ¿de acuerdo? Este se llama, a ver si me sale el mod Middlehair Smitty, bueno, os lo dejo en la descripción de un vídeo anterior que tengo Este ya lo hemos visto Y este es el que os voy a enseñar, se llama Fantasy Wardrobe Que también es como del señor de los anillos o de tierra media O rollo sombras de guerra, algo así, ¿de acuerdo? Es todo skin Bueno, aquí tenéis todo lo que podéis sacar de skin, ¿de acuerdo? Y aquí ya está pasado a las armaduras, es decir, tenéis que desbloquear una armadura Y le metéis el skin en la armadura, ¿de acuerdo? Es solamente skin, ya os digo, no os da nada especial Solamente es skin Así que vamos a empezar un poquito a ver cómo va Vamos a probarnos un poco el look nuevo que nos vamos a colocar Se puede mezclar uno con otro, ¿de acuerdo? O sea, es combinable Ya veis Y es muy chulo, la verdad Tiene el rollo Tiene el rollo en plan Elfos, enanos Mordor Bueno, tiene un poquito de todo Vamos a ver este que es como de Mordor Sería de los orcos Este skin Vamos a ver cómo queda físicamente Queda muy, muy, muy guapo, ya veis Es espectacular Vamos a probarnos otro casco Por ejemplo Este es como los Ronin O algo así creo que se llamaban Los caballeros de los caballos estos Como rollo feudal A ver qué tiene El escudo Vale, escudos tiene un montón también Vamos a verlos Está muy tochos, ¿eh? Es muy bonito La verdad, este mon Bueno, fijaros, este Totalmente de Mordor Con el escudo de Ronin Queda muy bonito Bastante tocho, ¿eh? Esto con un buen mod de dragones Como que tengo detrás Queda precioso Bueno, vamos a probar otro Este es un escudo distinto Vamos a colocar, por ejemplo Esto de las perneras Bueno, aquí no se ve la pernera Como queda Vamos a cambiar el casco Rollo vikiko Cambiamos la pechera Va mejorando bastante el look Vale, hemos cambiado la parte de abajo también Las perneras Vamos a ver otro escudo Por ejemplo, este Muy, muy guapo Ya os digo Que queda muy tocho Bueno, este rollo Elfico Impresionante Vamos a verlo Buah, qué guapo el escudo Qué guapo el escudo, gente Qué tocho Qué tocho Vaya imagen, ¿eh? Vaya imagen más guapa Es que es impresionante La verdad Queda perfecto Bueno, gente No olvidéis suscribiros al canal Darle un like Seguidme en las listas de reproducción Donde podréis ver Muchos vídeos de supervivencia Modo AR Con trucos Y comandos, ¿de acuerdo? Os voy a dejar en las descripciones De los vídeos Los trucos Y los comandos Para poder exponear Distintos animales En distintos juegos De supervivencia Espero que os gusten Todos mis vídeos Vamos a terminar De probar Los looks Darles ahí Un buen like Y suscribiros, ¿vale? Vamos a seguir con el vídeo Es que es una pasada Este combinado con el dragón Es una puta pasada Bueno, ya Ya si queréis un look De espartano De malo malote Este Vamos Se sale Rudimentario total En plan bárbaro Muy guapo Bueno, y ahora este ya Ya vamos Ya con este casco Que le he puesto En estos guanteletes Espectacular Me llamo Espartaco Es que Este es impresionante Gente Que barbaridad De look Fijad que tocho Con el dragón De fondo Le saléis así A la peña Vamos Se quedan acojonados Según los ve Ven el dragón De fondo Y ven al espartaco Y vamos Sale corriendo Todo Dios En el server Que bañada Que preciosidad Bueno, bueno Y ahora Y ahora ya Ni te cuento Que armadura Más guapa Esta es solo la pechera No le he cambiado El resto Pero mira que combinación Cuando combináis Todos los Todos los looks De distintos De distintos skins Es decir De enanos De elfos Y demás Va, queda precioso Y esto lo podéis combinar Con el otro mod De Midland y Gerard Es decir Lo vamos a ver ahora Vamos a ir desbloqueando Unos cuantos Para que veáis Que compaje Con fibra sácea ¿De acuerdo? A ver, es que no me ha dejado Silvanos Que son elfos Bueno, yo no sé Si me está yendo la pinza A ver Luego tienes estructuras También Pero bueno Esto no me interesa ahora Humanos Gondor Es que es una pasada La de material Que tenéis Para hacer Un buen server Esto es Mordor Y Sengar Bueno Voy a sacar todo Vamos a combinar Un poquito Y ya luego Os dejo que vosotros Vayáis probando A vuestro gusto Lo que más os gustará ¿Verdad? Bueno, yo ya voy Combinando todo Y ahora mismo Os voy a enseñar Cómo va todo Ya veis que aquí Los skins En el dibujito No parece gran cosa A ver es que guapo os queda Bueno gente Aquí abajo Tengo todo lo que es El otro mod Que sacamos en el vídeo anterior En los vídeos anteriores Vamos Hace ya bastantes vídeos Que lo hice Vamos a probar Aquí un poquito Los skins Cómo van quedando ¿Vale? Fijaos que podéis combinar Con los de este Skin distinto Con el de fantasy Podéis combinar Vamos a poner Por ejemplo Esto lo vamos a tirar Que no nos hace falta Estos Por ejemplo Vamos a cambiarlo Vamos a ponerle Este otro pantalón Fijaos cómo queda Encaja perfectamente Vamos a cambiar Esto por ejemplo Vamos a ponerle Una de estas pecheras Fijaos Que combinación Queda un poco bugueado Algunos Pero entre el mismo mod También queda bugueado Pero bueno Le vais variando Y vais viendo Cómo dejarlo Véis este no queda bugueado Este queda bien Por ejemplo Este Fijaos Este Y este Son del modo anterior Sin embargo Y este también Y este son del mod nuevo Estos son de fantasy Este, este Y este son de fantasy Fijaos cómo queda Queda bastante tocho Muy bonito Queda bastante guapo El escudo no me gusta mucho Vamos a cambiarlo Por ejemplo Otra combinación Que queda bastante bien Bueno un poco feo Los colores no pegan mucho Pero es que podéis variar Un sinfín de veces Todas las combinaciones Que queráis A gusto De cada uno Bueno Y así Yo creo que queda un poco mejor Bueno gente Yo creo que Con este pedazo De mod Que os he enseñado Está guapísimo Muy tocho Espero que os suscribáis A mi canal Gente Que le deis un like Y que nos veamos En los próximos vídeos Porque voy a traer Más modos De skins Tanto en ARC Como en ATLAS CONAN Etcétera En las listas de reproducción Podéis ver Todos mis modos Y todos los Todos los skins Que os voy trayendo En distintos juegos ¿De acuerdo? O sea que tenéis gustos Para todos los colores Lo dicho gente Nos vemos En el próximo vídeo Así que un saludo Y hasta pronto